También Chunta Aragonesista ha exigido que se completen proyectos pendientes, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Han puesto como ejemplo CUBIT, el centro joven cuya construcción finalizó hace dos años sin que todavía esté en marcha. Además han criticado que 50 millones de euros que deberían haberse gastado en infraestructuras hayan ido a proyectos de interés político y no ciudadano. Para Chunta todo esto responde a que el equipo político ha agotado su ciclo. Tenemos un gobierno y un alcalde que agotó su ciclo político con la Expo y en este momento estamos viendo como poco a poco se va agotando políticamente un gobierno que gestiona la escasez que él mismo ha generado y que tiene un perfil político muy bajo.